Ahorita tenemos otro videíto ahí de las palabras que el presidente de la república expresó esta mañana sobre estos corruptazos, pero a mí me gustaría que presentaras a nuestra mesa, querida Daniel, justamente para ponerles este video de entrada, ahorita que los presentes, y preguntarles qué opinan de eso, porque a lo mejor nosotros tenemos cierta animadversión en contra de estos personajes, y ya nuestros panelistas nos dirán si sí, como dice el presidente, es corrupto o no es corrupto, Loret de Mola, y si ha armado videomontajes, como creo yo, pero a lo mejor nosotros no tenemos los datos duros, y como nos gusta dar los datos duros, Daniel, pues les preguntaremos a nuestros invitados. ¿Qué te parece si los presentas, querida Daniel? Así es, pues tenemos aquí el gusto de tener a Gerardo Villegas, ya saben que él es escritor y director de Pleroma, gracias por estar aquí, Gerardo. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todo el mundo. Gracias, también tenemos a Molay Massa, él es estudiante de filosofía e historia. Molay, nos encanta tenerte aquí, gracias. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme este fresco lunes a platicar con ustedes. Bienvenidos. Gracias, gracias Gerardo, Molay, Daniel. Pues vamos a entrarle, pues yo les quiero poner este videíto, ya escucharon cuáles fueron las palabras, vieron la mañanera, y ven este fragmento de lo que dijo el presidente López Obrador, pero a lo mejor yo tengo animadversión y reconozco en contra de Loret de Mola por las cosas que yo creo que ha hecho, pero a lo mejor ustedes nos pueden dar más luces en esto. Vamos a escuchar, querido Alexis, productor, las palabras del presidente López Obrador acerca de los videoescándalos que fueron un duro golpe, reconoce el presidente López Obrador, y ahorita venimos. La don José Gutiérrez vivó, y entonces me pregunta, ¿y qué pasa con esto? Le digo Salinas, pero no tenía yo información, sino porque los conozco. Ahora sí que de parte de quién, siempre que hay un asunto, y de parte de quién. Esto es para los jóvenes que les gusta hablar o que quieren hacer política, que cuando sean estas cosas, ¿y de dónde viene? ¿Quién? Entonces, sin tener información, que no nada por instinto, sólida, Salinas, porque ya desde entonces no querían que yo llegara donde estoy. Y en efecto, fue Salinas, ahumada, ve a Salinas y ve a Diego y les entrega el material, y Salinas, Diego, creo que hasta intervino Kril, le entregan el material a Televisa y vámonos. ¿Cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado, si era mi secretario particular? Increíble, fue un golpe durísimo. Ese fue uno. Ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Pues ahí están las palabras del presidente de la República. Gerardo Villegas, tú recuerdas, sin duda, este episodio. Y bueno, ¿hay forma de que el presidente, como dice, no tuviera idea de lo que estaba haciendo su secretario particular? Como en todas las estructuras de poder, existen jerarquías. Y gobernando una ciudad, en aquel momento se le denominaba la ciudad de la esperanza, no sé si te acuerdas. Claro. Y fue donde se acuña el término de la honestidad valiente, que posteriormente evolucionó a lo que conocemos hoy como el discurso de la austeridad republicana. Porque hubo grandes dispendios, no sé si recuerdas, antes de que el ingeniero Cárdenas gobernara, todo lo que se le denominaba el departamento del Distrito Federal, que era una suerte de caja chica, de donde provenían grandes recursos a través de los incrementos a la gasolina, porque la capital en ese momento, pues era el punto medular de este país, económica y políticamente. Por fortuna ahora se ha ido diversificando, pero... Y culturalmente, y culturalmente. Por supuesto, no, en todos los sentidos. O sea, para quienes nacimos en esta ciudad, sabemos cómo es, por ejemplo, lo que se le denominaba la provincia, y que de una manera muy despectiva, por ejemplo, nuestros camaradas de la ultraderecha literaria, pues siempre alegaban que había escritores provincianos, ¿no? O sea, había toda una concentración de poder. Entonces, cuando Andrés Manuel pugna por esa gobernatura, pues tiene que armarse de un equipo, de un equipo, y hacer una administración pública muy compleja, que desde entonces ya funcionaba, con gente de movimientos sociales, recordemos de dónde proviene René Bejarano y Dolores Padierna. ¿De dónde provienen? Provienen de la colonia Niños Héroes, que es en la delegación Benito Juárez. Ellos encabezaban una lucha por la vivienda y se vendían, de alguna manera, a la gente como luchadores sociales. Y obviamente la lucha de Andrés Manuel y desde 1988 con el ingeniero Cárdenas, pues era hacer un cambio precisamente con políticas sociales, políticas públicas, que cambiaran el statu quo del periodismo duro, de, no estoy seguro si fue Aguilera el último, el último, este... Eso fue Espinosa-Villarreal, ¿no? Espinosa-Villarreal, y hubo, o sea, los pristas duros, dinosaurios, porque era el bastión precisamente que le daba al PRI tanto los recursos y utilizaban también las políticas sociales, de ahí provienen la torta, el frutzi, el acarreamiento. Entonces Andrés Manuel lo que hace es tratar de organizar a través de sindicatos, por ejemplo, uno muy importante fue el del ESME, movimientos universitarios, por ejemplo, de los que proviene incluso Siro Murayama, como el CEU, hacerse de una base social y política de masas, pero, por ejemplo, ya cuando estás en la administración pública y el elefante reumático tenía desde la época de Uruchurtu, o sea, trabajando de esa manera, pues era evidente que podría haber filtraciones y no necesariamente lealtades con un movimiento político que no solamente estaba a favor de un cambio, sino que tenía las pésimas y malas costumbres de ese asunto. A ver, Gerardo, ¿por qué le dolió a López Obrador que su secretario, es una pregunta retórica, pero ¿por qué le duele que su secretario particular participe en esto? Y bueno, ¿y qué evidencia hay de esto que él comenta? Salidas. Diego Fernández. Por supuesto. Sí, por supuesto, porque son corruptores. Es decir, esta gente se infiltraba incluso, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el Senado, porque eran priistas y que venían, provenían exactamente de esa tradición. por eso duele, ¿por qué? Porque no estaban todavía entendiendo el mensaje, incluso a nivel discursivo, la Ciudad de la Esperanza, quien instaura la pensión para adultos mayores, efectivamente, es Andrés Manuel López Obrador, pero al poder económico y político que todavía gobernaba de manera fáctica, incluyendo a los medios de comunicación, pues evidentemente les representó, ahora sí, que como dice el clásico, un peligro para México, porque ya se estaba vislumbrando el poder, no solamente político, sino de masas que tiene y sigue teniendo el presidente. Por eso es doloroso y sobre todo esa alianza diabólica con esa gente tan clásica del prianato encabezada por Salinas, por Diego y Krill que era el delfín, recordemos que Krill pierde la candidatura con Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque incluso hubo divisiones en esa facción que eran políticamente duros y provenían, ellos sí, efectivamente, venían de la tradición de los años 60 y 70, que es lo que ocurre, empiezan a decir que hay un retroceso. ¿Por qué? A ver, Gerardo, déjame pasarle esto, porque estoy viendo que no me respondes, Gerardo, estás ahí aventándote un rollo ahí con Krill, ya sabemos que Krill, pues bueno, era incluso del grupo de Octavio Paz, fue el tesorero, pocos lo saben, fue el tesorero de la revista Letras Libres y ahí militó amigo de Krause, compañero de redacción. Dame un segundo, dame un segundo, voy a Molay, Molay, ¿por qué le duele tanto al presidente López Obrador que personajes como este, Gustavo Ponce, René Beljarano, sean exhibidos? Y bueno, ¿eso se ha acabado o todavía los medios de comunicación corporativos siguen acompañando estas filtraciones? Es decir, hay videos y como dice el presidente, ¿de parte de quién? En el caso de él, él supo identificar de parte de quién. ¿Eso se ha acabado, Molay? Pues no se ha acabado, no se ha acabado y no se puede acabar en términos de que el poder político es muy seductor, ¿no? y el régimen político en el que vivimos todavía tiene, digamos, que su base de cuadros en donde se abastece de administradores de los bienes públicos, pues están todavía en este, anclados en el viejo régimen, ¿no? Todavía hay muchas inercias, hay que recordar que el Estado mexicano es un Estado heredado, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel llega y ocupa un espacio del Estado, ¿no? Los senadores y diputados y todos los que han ganado elecciones y se han incorporado a tareas de gobierno del 2018 para acá, lo han hecho heredando un Estado que se configuró con el prianismo en el gobierno, ¿no? Que viene desde el Estado priista totalitario y luego el Estado neoliberal esencialmente corrupto. Ese Estado es lo que se hereda y con eso se tiene que gobernar, ¿no? También, bueno, de los gobiernos de Cárdenas, el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Han tenido que gobernar con esto que hay. Ahora, hay cuadros que vienen del movimiento, como decía el compañero, ¿no? Como dice Gerardo, hay cuadros que se incorporan de movimientos sociales, pero a la hora de incorporarse, pues van agarrando las maneras y las mañas de cómo se mueven las cosas en lo que llaman cínicamente la realpolitik, ¿no? ¿Por qué cínicamente, Molay? Porque asumen que así se hace y así se debe hacer. Por eso digo que cínicamente, ¿no? Y quienes luchan porque se haga diferente aparecen como, como, lo digo en buen castellano, aparecen como los pendejos, ¿no? Si tú no llegas y te sirves con la cuchara de grande, si tú no llegas a robar, si tú no llegas a hacer componendas ahí para meterte a los negocios a costillas del erario público, pues es porque no has entendido de qué va el jueguito, ¿no? Entonces, todas las pandillas que están ahí chupando del erario como chinches y ya tienen generación tras generación tras generación de familias haciendo eso, ¿no? Pues ven a los que se incorporan a tratar de hacer las cosas bien como los que no saben, no saben cómo es la política de verdad, no saben cómo se hacen las cosas, ¿no? Y pues bueno, son unos ingenuos a Irán, la historia se los llevará y aquí seguirán las chinchas chupando del Estado. Eso no se ha terminado pero se puede terminar, o sea, justamente uno de los objetivos del gobierno de Andrés Manuel es terminar con eso. Ahora, cuando alguien del equipo se te desvía, se te corrompe, empieza a hacer pactos allá con la oligarquía, pues la prensa está siempre, siempre atenta a ver quién se resbala para grabarlo, para fotografiarlo, para, en términos de incumplir una ley, en términos de hacer una ilegalidad o en términos nada más de un resbalón, de un resbalón político que se puede ver mal pero que a la prensa le sirva para golpear a cualquier intento de cambio, ¿no? Entonces, pues sí, el caso de René Bejarano, por ejemplo, Andrés Manuel en la mañana explicaba muy bien cómo René Bejarano, cuando le graban el video con los, con los, con recibiendo dinero de Ahumada, ya no era su secretario particular, ya se había alejado de la secretaría particular y ya estaba dedicándose al trabajo en el PRD, ese dinero lo recibe para hacer trabajo político en el PRD, ¿no? Entonces fue una escena que se vio muy mal pero nunca se demostró que hubiera un acto de ilegalidad allí, había un acto de inmoralidad brutal pero nunca se demostró que se estuviera incurriendo en un delito, ¿no? Pero los medios de comunicación con el gran poder que tenía la televisión en aquel entonces pues golpeó durísimo a la administración de Andrés Manuel, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, la línea de flotación del proyecto obradorista es la honestidad de Andrés Manuel, una honestidad que quienes estamos en el movimiento tenemos la obligación de emularla, ¿no? Cuando alguien no emula esa honestidad y es pescado por los medios de comunicación y se convierte en un instrumento para golpear el movimiento pues tracofavor le hace y los medios están ávidos de esos errores que se puedan cometer. Déjenme ponerle, poner esta pregunta para los tres aquí en la mesa y ya ustedes dirán ahí ¿quién la responde? ¿pondrían en el mismo saco como está haciendo a través de diferentes columnas a René Bejarano a Gustavo Ponce y a Santiago Nieto en el mismo costal? ¿los pondrían? ¿Eso está haciendo la prensa corporativa? Ahí está la pregunta. Claro. Yo no, yo no los pondría en el mismo saco definitivamente son épocas también distintas. Fíjate, aquí hay una situación donde estamos revolviendo muchas cosas yo siento es mi forma de pensar y es el hecho de que las cosas han cambiado mucho que haya personas que todavía no les caiga el 20 pues es diferente es muy lógico pensar que en un organismo todas las partes que formen este organismo van a haber partes que van a estar ahí porque creen en el organismo partes que no creen pero se valen del organismo y otras que necesitan del organismo y esto es que cuando vemos los frutos que del organismo cuando vemos que este organismo se lleve a cabo van a salir a la luz la realidad de cada una de las partes ¿sí? Van a salir los que quedaron los que realmente creyeron en él los que realmente nada más estaban valiendo de él y yo creo que esta es la situación que estamos viendo actualmente ¿no? Estás hablando de parásitos entonces estás hablando de que en el cuerpo hay parásitos Claro siempre como todo inclusive sistema debe existir ¿no? Seríamos muy tontos si no lo creyéramos entonces aquí si ustedes se fijan nuestro presidente defendió Santiago Nieto defendió a Esquer pero no defendió a Hertz Manero entonces esa es la división que yo quiero que quiero marcar aquí y que para mí me parece muy evidente No sé cómo lo ven ustedes No comas ansias ahorita le entramos al tema de Gersi de Santiago Nieto ustedes Gerardo Molay ponen en el mismo saco por estas razones o tienen otras razones para no poner en el mismo saco a estos tres personajes Gerardo Tu micrófono Gerardo Bueno ¿me escuchas? Ya 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 perdón definitivamente no y como bien dice Daniel es un son tiempos distintos pero recordemos nada más desde la época de de López Portillo que es cuando yo era niño y estaba en la primaria cuando a Jorge Díaz Serrano le cachan todas todas las las tranzas de Pemex él se convierte en un pagano del sistema y lo encarcelan y cada sexenio se iba encarcelando después llegó el negrodurazo y tenemos una lista sin fin de presos que provienen precisamente de la administración pública y solamente recordemos cuántos gobernadores o ex gobernadores han estado en prisión o siguen en prisión y un ejemplo de ello por ejemplo fue el de Veracruz este a quien Loretito le da la la a modo ¿no? La entrevista a modo a Duarte Exacto llevamos tenemos a Villanueva Tamaulipas creo que hay un récord mundial de de gobernadores en prisión entonces todo eso era una forma de lavarle la cara al sistema y porque ellos manejaban también bueno y probablemente lo sigan manejando él el poder judicial si en este caso Santiago Nieto tuviera una acusación real como lo que propone el el periodista Roberto Samarripa o que seguramente Xochitl Galvez va a ir mañana a hacer lo mismo no va a haber o sea no hay efectivamente prueba sobre ese asunto ahora ese fue un uno de es un uno de los grandes golpes que le han dado precisamente a una de las figuras más importantes emblemáticas de esta administración ¿por qué? porque los medios empresariales y como tú bien los denominas corporativos forman parte del poder económico y si y si por alguna razón el presidente propuso separar el poder político del poder económico estamos hablando de que ahí estás hablando de otro tipo de forma de ver al estado ya no solamente a un gobierno sino de entender a todo el estado por eso están enojados porque los tienen que pagar impuestos y ¿cuál es su cuál es su neurosis? ya no hay chayote ¿cuántos millones eran? 10 mil Claudio X González por lo tanto las investigaciones que encabezó Santiago Nieto por ejemplo sí llegaron a afectar de alguna manera ciertos intereses ahora bien en lo personal ¿quién habrá estado en ese avión? porque fue un escándalo este espérate Gerardo ya estás entrándole al otro tema ya estás metiéndote ahí con Santiago Nieto yo le quiero preguntar a Molaya para cerrar este bloque si insisto tú compartes estas razones de por qué Santiago Nieto no es igual a Gustavo Ponce y no es igual a René Bejarano sí pero además hay otros criterios o sea son personajes distintos son historias distintas a Santiago Nieto no se le ha tomado un video recibiendo una maleta con billetes ni jugando en Las Vegas como sea Ponce jugando en Las Vegas tampoco configuraba un delito a menos de que se demostrara que estaba usando recursos del Estado pero el golpe era un golpe mediático lo de Bejarano un poco más así un golpe mediático y no tenemos ese tipo de elementos mediáticos en el caso de Santiago Nieto más aún Santiago Nieto no es un hombre de izquierda no viene con el movimiento social no forma parte de los cuadros de los movimientos que se incorporan desde abajo al gobierno de Andrés Manuel forma parte de las administraciones pasadas y digamos que era una rara avis dentro de la administración peña nietista y cuando hizo su trabajo fue reprimido por la administración peña nietista y eso es lo que lo hace a posiciones de la cuarta transformación cuando llega el gobierno de la cuarta transformación él se incorpora y hace un trabajo eficiente y un error de cálculo político del que ya hemos hablado aquí hace las condiciones políticas lo obliguen a separarse de ese cargo pero no se va de la cuarta transformación no se va creo que realmente si no se no se va creo que está en la banca yo creo que él se mueve en un espacio político donde hay varios conjuntos digamos que se tocan por su relación familiar y puede acercarse a sectores más conservadores y puede acercarse no alejarse de la cuarta transformación Santiago Nieto está en un momento en el que puede moverse donde su cálculo político mejor le apunte sin embargo él ha declarado abiertamente estar con la transformación en el informe de Andrés Manuel el miércoles le preguntaron si regresaba a la cuarta transformación y él respondió muy contundente nunca me fui regresan los que se van pero yo nunca me fui entonces la lectura política es esa él se aleja claro se aleja después de cometer un error de cálculo que le sirvió a la derecha para pegarle al gobierno Andrés Manuel antes de que siguiera yo sé que esto nos subió en una polémica la vez pasada pero si crees que fue un error de cálculo finalmente le pega a esto que el presidente dominó en la mañana lo que más lo más preciado para él es la honestidad y entonces si bien es cierto que allá Santiago Nieto no ha no ha no ha violado ninguna ley digamos no 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 la ha violado lo que ha hecho iba en el mismo avión que claro 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 ese es un error de cálculo y además los invitados a la boda hay un montón de cosas que se pueden atribuir que no configuran ninguna ilegalidad es un error de cálculo político eso es y no es el no es el gobierno Andrés Manuel el que le pide que se vaya es él el que leyendo leyendo la coyuntura política toma la decisión de alejarse y hace bien pero eso no quiere decir que se tenga que alejar de la cuarta transformación o que incluso no sea bienvenido en la cuarta transformación no es un bejarano no es un ponce y tampoco nos tampoco fíjate tampoco nos haría bien empujarlo a vincularse con la derecha es mejor tener a Santiago Nieto en la cuarta transformación que empujarlo a que se vaya a liar ahí con Movimiento Ciudadano o vaya usted a saber que hay otra porquería pero Molay Molay ¿tú crees que si es bienvenido en la cuarta transformación después de lo que salió ahora de esta mansión de bueno no mansiones pues sí como mansión de 24 millones de pesos que tomó este crédito junto con su pareja tú crees que es bienvenido yo creo que sí o sea la realidad política de nuestro país nos obliga a ser flexibles y pragmáticos también y tal vez no sea muy radical de mi parte decir que Santiago Nieto pueda ser bienvenido ¿no? no es muy revolucionario decir que alguien que tiene dinero es bienvenido a un movimiento democratizador como el nuestro pero en la coyuntura en la que estamos es mejor mantener unidas a los a los activos políticos del movimiento que estarlos expulsando este a raíz de los escándalos publicitarios si se demuestran ilegalidades ahí sí si se demuestra corrupción ahí sí hay que separar ¿no? pero en tanto no haya una violación de la ley nada por encima de la ley nadie por encima de la ley mientras no haya una ilegalidad mientras no haya un acto de corrupción probado no podemos hacerle el juego a la derecha porque lo que la derecha quiere es eso fragmentar el movimiento dividir el movimiento destruir el movimiento ¿no? y este y eso es lo que no tenemos que permitir tenemos que ser inteligentes tenemos que saber resolver los problemas de manera unitaria y seguir avanzando este proceso de transformación por eso no creo que sean para nada lo mismo Ponce y Bejarano y este y y Santiago ¿no? ¿tú Gerardo ¿crees que sí es bienvenido después de lo que sucedió hoy en la cuarta transformación? se ha dicho el micro hola bueno ya sí así sí mientras no haya pruebas verídicas fundamentadas con cuentas de lavado de dinero de 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 tranzas por ejemplo recordemos nada más lo que ocurrió con en el sexenio de en la ciudad de México con con el el gobernador anterior ¿no? con el que ahora es perredista por cierto cuando hubo el fondo de la de la reconstrucción con Mancera hubo un desfalco diabólico y se comprobó sin embargo él quedó impune ¿por qué? porque se amparó bajo un puesto público muy importante como senador pero sus esbirros cayeron el asunto es ¿dónde quedó el dinero? ahora bien si se le comprueba Santiago Nieto algún desfalco de esa índole entonces que rinda cuentas ahí el problema es ¿quién va a hacer esa investigación? ¿un periódico como el Universal o un periódico como el Reforma o Loret de Mola pues entonces estamos hablando de que están haciendo un clásico ¿por qué cae Irma Eréndira Sandoval? ¿cuál fue la técnica de la oposición mediática? meterse exactamente con su patrimonio y bueno finalmente cayó ¿y cómo ha por eso? ¿fue por eso Gerardo? ¿o porque se metió con Ackerman en el tema de Guerrero? yo veo yo tengo una lectura que sí también tiene que ver con esa cuestión del Guerrero pero eso eso se sabe en los pasillos el asunto fue porque estuvo documentada todas sus propiedades y como bien dice el compañero eso no representa efectivamente ningún tipo de ilegalidad es como si te reclamaran porque tienes tres pares de zapatos tienes todo el derecho a hacerlo oye pero fíjate hasta fíjate cómo ha sido criticada Susana Pimentel ha sido muy criticada Susana Pimentel y estaba invitada a tres mesas en la fil de Guadalajara y se bajó de las tres a Susana Pimentel pero no se bajó Santiago Nieto y eso también será error de cálculo o será una provocación deliberada porque la feria independientemente de que haya estado Ackerman o Jalife dos personajes era una feria donde los temas recurrentes fueron la dictadura de López Obrador la autocracia de López Obrador el fracaso de la cuarta transformación y ahí va y Santiago Nieto no renuncia a presentar su libro en este festival anti López Obrador y también y también da la cara y también da la cara este Santiago Nieto en contraste de Hertz Manero que no ha dicho nada porque quien lo estaba investigando es la FGR y Hertz Manero pues están hablando de que se compró 122 automóviles que bueno perdón el paréntesis pero yo no entiendo si tienes dos manos y dos pies para manejar un auto para que os imagínense en 365 días del año no vuelves a ver a tu carro a tu carro número uno no lo vuelves a ver hasta mitad de año o sea eso me parece increíble o sea también hay que notar que Santiago Nieto está dio la cara y bueno y le estás preguntando yo me metí ahí en medio de la pregunta a Gerardo no está bien está bien a ver voy a platicar algo también que tiene mucho que ver con eso hay un funcionario del Trife que se le comprobó que mandaba arreglar sus automóviles a los talleres del Tribunal Federal Electoral no sé si recuerdan que tenía muchos automóviles de colección y no recuerdo bien el nombre ahora lo que finalmente se comprobó y quedó completamente impune en ese sentido incluso los medios de comunicación hicieron mutis porque pero ya te saltaste yo te preguntaba de Nieto y el error de cálculo ¿es error de cálculo que vaya a la fil y que no se baje o es provocación deliberada? ¿qué es eso? Mira no ahí sí no podía yo responderlo porque él tuvo un libro que publicó en 2020 que tuvo donde cuenta su experiencia cuando lo echaron de la FEPADE que se llama no recuerdo bien el nombre ahora del libro pero ahora asistir a la a la Feria Internacional del libro anti 4T pues yo creo que también es una suerte de o una de dos o de gran seguridad o de un gran desafío puede ser Molay vamos a otra cosa Gertz Manero ¿qué te parece esto que 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 dice el periódico de Junco de la Vega el Reforma que se están investigando yo yo lo veo no lo sé pero te lo pregunto están tratando de enfrentar a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera y dicen se están investigando no se tienen confianza pero tú ¿cómo ves? ¿crees que esto realmente esté ocurriendo? que la Fiscalía la Unidad de Inteligencia Financiera ahora a cargo de Pablo Gómez esté siguiéndole los pasos a Gertz Manero y viceversa? pues mira en primer lugar hay que tomar las cosas como de quien viene yo no yo no creo nada que venga de Reforma o sea es un es un primer filtro cosa que publique Reforma cosa que yo no lo creo incluso sus encuestas de repente sale Andrés Manuel vienen las encuestas y digo cuidado cuidado porque estos siempre traen una intención detrás Reforma se ha convertido en un pasquín ultraderechista reproductor de fake news sacadas de redes sociales entonces yo ahí tengo mis dudas pero lo otro si la 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 fiscalía está investigando cosas que tenga que investigar me encantaría ya ver resultados en el caso de Justina o en otros muchos casos me gustaría ver ya en la cárcel a Enrique Peña Nieto nos gustaría ver ya en la cárcel al señor borracho ese que profesa el fascismo por todas partes y es un asesino con Tomás Felipe Calderón si la fiscalía se pone ya a trabajar y vemos resultados adelante y si de repente sus investigaciones apuntan hacia la unidad de inteligencia financiera ni hablar, ni hablar si hay delito que perseguir adelante pero ya si viene del reforma y quieren meter cizaña y lo que quieren más bien es que dentro de la 4T haya una confrontación de quienes están con Gertz Manero y de quienes Pablo Gómez y eso va por otro lado diría Andrés Manuel en la mañana eso es pura grilla yo creo que hay que estar ahí muy exigentes con el periodismo y ya no consumir ese periodismo pantuflo y reaccionario que le ha hecho tanto daño a nuestro país durante décadas como el de reforma como el de universal como el de excelsior y para qué digo las televisoras y las radiodifusoras y ver el contexto también de todo porque para empezar estamos hablando de Santiago Nieto como si fuera cualquier político y no es así porque él es para empezar una persona muy muy perseguida por todas las cuentas y por todo lo que investigó no lo podemos tratar porque él tiene que estar de cierta forma escoltado y tiene que estar asegurado porque pues corre peligro su vida por el otro lado creo yo que no debemos dejar manipularnos en el aspecto de que se está diciendo de que cómo puede él pagar un crédito de 40 millones de pesos entonces yo digo hay que hablar la verdad yo no lo voy a defender ni lo contrario simple y sencillamente hablar la verdad no son 40 millones de pesos él había sacado dos créditos uno de uno y otro de 8 millones él a 20 años a pagar y eso más o menos sacaba una cuenta de 39 mil por ahí pesos mensuales o sea ya pagando impuestos con su esposa ellos adquirieron otro crédito de una casa de 24 millones de pesos entre los dos que más o menos son unas mensualidades como de 100 mil pesos entre los dos sueldos entonces porque también están manipulando y están metiendo todo de que ah es que son 40 millones no son créditos distintos por el otro lado lo que tú decías Ricardo dices es que estuvo en la fil o sea yo creo que el problema no es a donde vaya sino el contenido de lo que de lo que hables pero entonces si lo estás defendiendo entonces si lo estás defendiendo lo estoy defendiendo no tanto defendiendo a él porque él me ha o sea me ha tirado a mí muchos puntos que de cierta forma inclusive me ha desilusión me ha desanimado no desilusionado no tenía una ilusión me ha desanimado escuchar las cosas que él ha hecho pero hablemos la verdad o sea el hecho que tú vayas a un lugar no es el problema el problema es lo que tú hables estando en ese lugar que estás diciendo en ese lugar tus palabras eso para mí es lo importante entonces yo nada más quiero mostrar las dos cosas o sea como la balanza claro que a mí no me gusta que se compre una casa de 24 millones yo digo oye con 10 tienes algo chido o sea como para qué tanto es algo que a mí no me gusta pero bueno también les digo o sea si vamos a pensar en Santiago Nieto vamos a pensar que también es una persona que está en peligro y que no puede estar así como que en cualquier puesto político o sea yo sí creo que también deberíamos de considerar ese contexto ¿no? ¿cómo ves tú Gerardo? por ejemplo pensando en Gertz Santiago Nieto fue un funcionario bueno no sé si lo siga haciendo formalmente mediático es decir siempre estuvo dando la cara accedía a entrevistas incluso estuvo con Vicente Serrano varias veces con la prensa alternativa estuvo en un contacto muy frontal no negaba entrevistas a nadie de la gente que practica otro tipo de opinión que practica otro tipo de periodismo ¿quién de los dos Gerardo? ¿Santiago o Gertz? no, Santiago Santiago Nieto ahora bien recordemos quién es Gertz Manero él fue secretario de seguridad pública y también fue rector de la Universidad de las Américas de Puebla y siempre ha sido un nombre lúgubre y oscuro que muy pocas veces ha dado la cara ante los medios ahora bien podría dárselos a los medios corporativos pero por ejemplo ¿cuándo ha dado una entrevista? ¿cuándo ha dado una conferencia de prensa? está rodeado de escándalos por ejemplo apenas el día de ayer o antier Elisa Alaniz entrevistó Elisa Alaniz proviene de Canal 40 se forma con Ciro Gómez Leyva y con Denise Merker posteriormente pasa a ser columnista de Un Universal y ahora es presentadora de noticias de Milenio y le hace también pasó por Excelsior generado sí ya ahora sí que mucha lona recorrida pero le hace una entrevista a la familiar de Gertz que está inmiscuida en un problema en el cual se están discutiendo asuntos de una suerte como de asesinato y que se ha dicho que hay gente en la prisión de la familia política de Gertz Manero y él nunca ha salido a desmentir pero es Elisa Alaniz tú mismo le estás dando su recorrido Gerardo es Elisa Alaniz sin embargo si Gertz Manero fuera frontal y diera conferencias a los medios corporativos o a los independientes estaríamos hablando de un personaje completamente diferente esa es la gran diferencia que yo encuentro a nivel discursivo e incluso a nivel hasta simbólico e iconográfico Gertz Manero es todo mundo está de acuerdo en que es lento ya le dicen Tortuguerz no hay investigaciones efectivas donde está el dicho de la justicia expedita pues no la hay ahora cuántas carpetas de investigación hay cada cuando le llega una y la decisión pesa sobre él no sobre sus su alternos finalmente la decisión es de él entonces la fiscalía en ese sentido pues es una especie como de elefante reumático y tendría que reparar esa lentitud o dar resultados porque estamos a la mitad del sexenio y hay muchas cuentas pendientes con como dijo el compañero con Peña Nieto o sea podría haber avanzado demasiado pero por alguna razón extraña siempre está en la oscuridad siempre está abajo de su escritorio lo digo de manera metafórica y no es frontal con la sociedad con la gente que eligió este gobierno que está tratando de cambiar las cosas Molay tú estás de acuerdo con esto es decir Gertz Manero es personaje lúgubre como dice Gerardo podría haber dado más resultados pues ahí está Anaya que simple y sencillamente pues no 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 se no se lleva a cabo lo que tantos mexicanos y mexicanas estamos esperando está el tema de Lozoya está el tema de Videgaray están todos estos estos temas ahí tú cuál es tu evaluación de Gertz Manero decías y eso yo estoy completamente de acuerdo creo que todos estamos de acuerdo en la mesa los resultados de Santiago Nieto fueron potentes visibles incuestionables están ahí independientemente de lo que vino y puede venir después pero cuál es tu percepción sobre Gertz Manero si primero cerrar esto de Santiago no yo no soy fan de Santiago Nieto pero creo que es un activo en política eso no es un activo es alguien que dentro de un proceso puede impulsar puede ayudar puede coadyuvar pero él tiene su propia dinámica en política hay autonomía de los individuos y él tendrá su propia dinámica y él decidirá para dónde jala entonces yo lo veo a él movido en varias pistas pero creo que lo correcto es permitir que él se mueva por las pistas que él crea que son correctas si jala con el movimiento de cambio adelante empujaremos juntos y si no pues ya será candidato de la derecha y lo combatiremos pero no podemos nosotros adelantar vísperas y juzgarlo de lo que lleva hecho me gustaría escuchar su participación en la fila porque justo como dice Daniel a partir de lo que él diga su posición allí pues también eso nos daría luces de por dónde van las cosas a mí me molestó mucho que apareciera ahí con con este esperpento enloquecido de Nuevo León ahí de Movimiento Ciudadano es terrible eso es terrible pero luego estuvo en el informe con Andrés Manuel entonces que evidencia que él anda en varias pistas ahora no es de los sectores empobrecidos que luchamos por la igualdad en nuestro país no forma parte de esos sectores no le atribuyamos cosas que él no tiene pero ya ¿cómo lo ves? puede la democratización pero también puede que no Gertz Manero es un viejo lobo de mar del viejo régimen Gertz Manero no forma parte de la cuarta transformación Gertz Manero es un remanente del viejo régimen que forma parte de una fiscalía autónoma que lo nombra él a partir del Senado de la República ni siquiera es Andrés Manuel si la propuesta de Andrés Manuel hubiera sido la que el Senado hubiera mantenido allí estaríamos viendo ahí al maestro Batis no a Gertz Manero y seguramente habría otros resultados pero en el equilibrio de poderes que hay en el Estado Mexicano ganó una posición conservadora y pusieron a un fiscal conservador vinculado a los viejos poderes y él está funcionando vinculado a esos viejos poderes por un lado por otro lado ese señor aunque él quisiera echar a andar la maquinaria de la justicia también es heredero de una estructura de Estado hecha a la imagen y semejanza del viejo poder y donde el cuate está rodeado por antiguos funcionarios que trabajaron para García Luna por ejemplo esa fiscalía es la estructura podrida corrupta envejecida de la vieja de la vieja ¿cómo se llamaban antes estas? de la vieja Procuraduría de Justicia Procuraduría General de Justicia de la República sí, no la estructura que se inventó la lamentada de madre contra el pueblo de la verdad histórica para cerrar el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa esa estructura sigue allí ¿y por qué no la cambia Molay? ¿por qué no la cambia? ¿por qué no pone manos a la obra y deja a la herencia de Chapa Besanilla y de a los Anogracia y todos estos? yo creo que no quiere hacerlo o sea a estas alturas yo creo que no quiere hacerlo él ya está es un hombre mayor no quiere meterse en problemas él está administrando el conflicto ¿no? administrando el conflicto como se dice en el en el argot nacional nadando de a muertito ¿no? y es y pues al final es una fiscalía autónoma solo un movimiento popular que exigiera que él renunciara podría hacer algo al respecto o desde el senado de la república hacerle una comparecencia y buscar fincarle responsabilidades pero de otra forma él camina de muertito pero forma parte de los equilibrios de un estado que todavía está vinculado a viejas prácticas viejas inercias y viejas dinámicas de estructuras que hay que quitarlas pero no son fáciles de quitar tan no son fáciles de quitar que ahí tienes a ese a ese personero de este de lo viejo ¿no? eso es algo que hay que hay que entenderlo y hay que combatirlo también estamos a 10 minutos de que terminen los datos duros y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a los tres inicio contigo Daniel el presidente de la república hoy estuvo especialmente crítico y llamó como yo veo las cosas a los medios de comunicación corporativos lo que platicábamos aquí la semana pasada son una especie de extorsionadores que si no les pagas si no les das chayo entonces hablan mal de ti esas fueron las palabras del presidente palabras durísimas porque dijo si no les das dinero entonces hablan mal de ti y no les voy a dar entonces Daniel ¿cuál es tu postura sobre este? el presidente ya dijo tres años y los próximos tres que estará al frente del gobierno de la república no verán un peso ¿cuál es tu punto de vista Daniel? no verán un peso y nosotros veremos mucha oposición en una nos hacen reír ¿no? como la que les ponía ahí este bueno yo en twitter que pusieron inclusive Alfredo del Mazo que decían que ya vieron lo del tren que dijo este Doriga que el tren era falso que en realidad no se estaba moviendo y yo digo cada vez les duran las fake news menos tiempo antes por lo menos les duraban todo un día cuando ya les mostraban la verdad ¿no? después ya horas y ahorita ya minutos de que suben una fake news y luego luego se las tiran ya están rompiendo el récord Guinness y pues vamos a esperar esto pero la verdad es que ahora nos hacen reír y yo inclusive aprovecho para decirle a la oposición que es bueno que piensen que somos acarreados es bueno que piensen que nosotros somos bots porque eso les ayuda a ellos a crear más fake news a evidenciarse y agarrarse a más enemigos porque en realidad los que estamos a favor del presidente pues somos muchos millones de mexicanos entonces síganle y no van a seguir no van a ver ese chayotito que ya se vayan conformando ¿no? Gracias gracias pues ese chayotito no lo verán Gerardo Villegas chayotito chayotote corrupción rampante que llevaron a cabo durante los sexenios pues bueno tú en los asuntos editoriales los asuntos literarios culturales lo padeciste como varias yo diría que por lo menos dos o tres generaciones padecieron esta corrupción y no alcanzaron los vuelos que debieron haber alcanzado gracias a esta corrupción pero el presidente dice que no entonces si son extorsionadores Gerardo son palabras fuertes ¿no? es decir ¿de qué estamos hablando? yo te golpeo Gerardo Villegas golpeo a tu editorial a tu trabajo y entonces con la esperanza de que tú me llames a lo oscurito y me digas ya no me pegue Ricardo y aquí está una lana para que te calmes para que te calles eso es el retrato que está haciendo el presidente y crees que esté siendo certero en esa apreciación Gerardo de don Porfirio Díaz recordemos esa frase célebre de Porfirio Díaz ese gallo quiere que le den maíz de ahí proviene la gran frase de los maesearon y López Portillo decía no les pago para que me peguen y cómo y cómo callaban a la prensa también desde la época de Porfirio Díaz cómo se crea el periódico universal con un cañonazo de 50 mil pesos oro ¿para qué? para servir precisamente al poder o sea nosotros estamos 120 años atrasados en la crítica verdadera qué ocurrió antes de la revolución cuántos periodistas recordemos a los Flores Magón o sea cuántos cuántos periódicos fueron incendiados cuánta gente estuvo presa los periodistas verdaderos servían a una causa a una causa contra el poder contra la hegemonía y contra la explotación el periodismo se crea durante la revolución francesa y la intelectualidad en ese sentido pues también ahora bien vivimos desde los años 60 que llegó esa hegemonía de ese poder duro cómo se crearon los suplementos culturales cómo se creó el centro mexicano de escritores cómo se crearon todas las instituciones editoriales como era por ejemplo donde publicaban a Gramsci la biografía de Trotsky empezaron siempre con dinero del estado ¿para qué? para avanzar entonces llevamos muchos años en ese sentido y por eso eventos como la FIL son parte de lo que es el chayote político cultural por eso hay personajes autócratas como los Aguilar Camín como los como los Krauses que también sirven al poder económico porque el poder político los mantuvo durante millones de años o sea a millones de años tampoco tampoco Gerardo millones no millones no sí por lo menos de ¿qué sigue ocurriendo? de días para acá de días para acá pero millones no Gerardo pero no dice Aguilar Camín y Krause que López Obrador es el autócrata al contrario se están mirando al espejo se están viendo a sí mismos y lo dijo bien Mario Martín nuestro compañero de los viernes este por supuesto se están viendo al espejo ¿por qué? porque han perdido un poder ahora bien que bien que saca esa colación esto se les dijeron ya del nombramiento de Brenda en la en la agregaduría ahora bien todo mundo está de acuerdo en que haya sido después de cuánto tiempo yo lo que pregunto es ¿y cobró? ¿cobró? mientras estuvo el nombramiento eso por ejemplo se tendría que investigar ¿por qué? porque eso es parte precisamente de la de la infraestructura del chayote cultural ahora bien ¿qué ocurre con la revista Nexus? te platicaba el otro día ¿quién está financiando las páginas de Nexus? los gobiernos estatales entre ellos el gobierno del Estado de México tengo los últimos dos números lo está financiando el gobierno de Zapopan el gobierno de Guadalajara el Estado de Jalisco porque ahí lo que no se ha visto es que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pues bueno está la mesa Nexus pero ya es es fija lleva varias décadas teniendo ahí la presencia de Nexus sociedad este y literatura Gerardo ¿dónde te buscamos? tus redes sociales por favor ya ya nos consumió el tiempo se pasó así ¿dónde te buscamos? busque en la página www.pleroma.com.mx ahí están todas mis publicaciones documentales videos artículos presentaciones a lo largo de una carrera que ya data de hace muchos años y en Facebook es Gerardo Villegas Pleroma Ediciones y en Twitter es arroba pleroma cero con zeta de corrido pleroma cero gracias gracias Gerardo Villegas escritor y director de pleroma editorial ediciones pero pero bueno pues hay mucho mucho en el tintero ven pronto por favor Gerardo el público te aclama a ti a Molay Molay ¿con qué cierras? hay mucho yo sé nos interrumpimos pero ¿con qué cierras esta emisión? pues primero hay que recordar que los medios de comunicación no se mandan solos no son no son entes autónomos etéreos ¿no? que funcionen que funcionan para cumplir con con la la difusión de la verdad y de la información al público eso eso es una fantasía medios de comunicación están vinculados a poderes económicos ¿no? muchos de ellos surgieron históricamente como el universal y el excelsior surgieron a partir de empresas mineras o de diferentes ramas de la producción que necesitaban generar sus instrumentos de comunicación para establecer establecer los criterios de verdad establecer los elementos ideológicos que fueran comunes a la ciudadanía exigente la ciudadanía ilustrada ¿no? no hay que olvidar en los años 40 el excelsior y el universal aplaudían los gobiernos de Mussolini y Hitler por ejemplo ¿no? este no hay que olvidar que este José Páez Yergo escribía desde Alemania y desde Japón sus corresponsalías de lo bien que iba el eje este de Alemania Italia y Japón que eran una luz de la modernidad al mundo ¿no? de la vieja democracia y eso acabó terrible entonces esas veleidades reaccionarias fascistas de favorecer a los ricos siempre a los ricos por encima de los trabajadores de las mayorías y de los sectores empobrecidos es con natural a esos medios de comunicación que funcionan para proteger los intereses de los de arriba eso no se nos debe olvidar ahora en nuestros días los medios de comunicación se han convertido en los centros militantes de la oposición porque sus partidos están en la lona no tienen programa político no tienen líderes políticos no tienen proyecto no tienen cuadros políticos sus partidos son unos cascarones burocráticos podridos los medios de comunicación es donde está militando la oposición ¿no? y como medios de comunicación de militancia de la oposición generan quieren establecer relato ¿no? quieren establecer el sentido común de las mayorías y lo logran hacer con los medios masivos como la televisión y la radio hay que tener mucho cuidado no hay que subestimar ese gran poder por eso hay que crear el contrapoder hay que crear estos medios alternativos y necesitamos crear televisión alternativa y radio alternativa ¿no? para ir disputando el sentido común del pueblo mexicano para que luche por su libertad con apoyo de medios de comunicación que hablen de la verdad y por otro lado creo que la ciudadanía mexicana merece medios de comunicación de mejor calidad o sea no podemos dejar de lado que los medios de comunicación que venden mentiras que escriben mentiras y que fabrican fake news están vendiendo pescado podrido es como si un pescador te llegara a vender pescado podrido como si el carnicero te vendiera la carne podrida y tú se la compras y no le puedes decir nada porque es lo que él te quiso vender eso es lo que pasa cuando los medios de comunicación inventan cuando hacen mentiras cuando meten fake news están dándole pescado podrido al pueblo y eso no lo podemos permitir si necesitamos una legislación que obligue a los medios de comunicación a respetar el derecho humano de las audiencias a la información veraz oportuna y objetiva en tanto no logremos hacerlo pues vamos a seguir sufriendo medios de comunicación de muy bajo nivel y además ponen en riesgo la democracia porque eso es lo que están haciendo los medios de comunicación en nuestros días en todo el mundo están blanqueando a las ultraderechas cuidado en todo el mundo vemos un ascenso de la ultraderecha aquí el PAN se ha convertido en una sucursal de Vox el partido fascista de España y ese ascenso de la ultraderecha no se explica sin la complicidad y el blanqueo que hacen los medios de comunicación corporativos los medios de comunicación tradicionales y empresariales eso es una gran irresponsabilidad y eso sí atenta contra la democracia eso no es el espantapájaros de decir que somos Venezuela del norte Andrés Manuel es un 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 lo que están haciendo de blanqueo omitir omitir que se comete una falta grave cuando se permiten los discursos de odio como se le permiten al PAN al PIR y al PRD repetidas veces se les permite tener un discurso de odio y no se llama la atención sobre eso eso sí es poner en riesgo las libertades democráticas y la calidad democrática que estamos construyendo en este país yo pondría mucha atención en eso y no lo subestimemos y combatamos todos con la razón con la inteligencia y con la creatividad muchas gracias por su invitación gracias como siempre Molay cierre fuerte de Gerardo Villegas y de Molay donde buscamos Molay en twitter Molay masa en facebook Molay masa y ya pronto les entregaré un artículo aquí a regeneración ya Molay porque estamos ahí esperando esperando abrazo fuerte Molay Gerardo Villegas abrazo y y y y y y y